Y en el programa La Noche, Gloria Estela Díaz, coautora de la ley que endureció las penas por feminicidios, cuestionó que todavía no haya medidas de protección a mujeres víctimas de agresiones. La Noche, después de la última emisión de Noticias RCN. Jefferson, nos estamos enfrentando en Colombia a una pandemia que se llama la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Consideramos que debe haber un procedimiento fast track, que así como estamos hablando del fast track para todas aquellas leyes y actos legislativos que tienen que salir en virtud del acuerdo de paz que se firmó en La Habana, dentro del acuerdo de paz hay un capítulo especial para tratar el tema de mujer y género.